El 23 de abril, día de San Jorge, en donde hayan coincidido las muertes de William Sheffield y de Miguel de Cervantes. Y a partir de ahí, el 23 de abril ha quedado establecido como la Día Internacional del Libro y en Cataluña en particular se ha acompañado esa traducción con la rosa. En estos días los universitarios compramos libros, nos los regalamos entre nosotros y acompañamos ese regalo de una rosa. Es una tradición que tomamos de los viejos catalanes que celebraban así el Día de San Jorge. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial hace 10 años comenzó a hacer coloquios, coloquios que tienen que ver con el tema de edición, el futuro del libro, el futuro de las ediciones. En esta versión del coloquio de 2017, el tema fue del diseño. Un coloquio internacional, arte y diseño en el mundo editorial, no solo escuchamos lo que nos dicen ellos, sino también convivimos nosotros, los editores universitarios, con nosotros y con otros editores. Esa es la importancia de los coloquios. Yo estoy convencido que la mejor forma del fomento a la lectura es hacer accesibles los libros, ponerlos a la mano de aquellos posibles lectores. Con eso brincas el primer y más importante escollo, que es la cercanía con el texto literario. Y luego, bueno, la empatía que se provoca con los que están a tu alrededor. Desde que el libro se convierte en un objeto de uso cotidiano gracias a la imprenta de tipo móvil de Gutenberg y luego con la revolución industrial se democratiza y se hace más accesible para todos, viene aparejado por la recomendación. Lo más probable es que leas ese libro porque alguien te lo recomendó. Y esto viene desde tiempos inmemoriales, como una fórmula mágica que hay en el aire de recomendación. Entonces, carnal, ¿no has leído las batallas en el sitio? Pues léelos porque es la neta, porque estés identificado, porque generas esta corriente de otredad importantísima, que es meterte dentro del libro y convertirte en parte de él y hacerte un personaje más. Justamente las fiestas como esta hacen este trabajo, que quiere decir no solo poner la oferta literaria, la oferta editorial, sino poner frente a frente a los autores con los lectores. Hacer este trabajo imprescindible de comunicación para que nos miremos a los ojos y nos descubramos como iguales. Ya son varias veces que vengo a esta feria y me gusta mucho porque, aparte de encontrar los libros, también podemos escuchar música y ver danza de los talleres libres de la UNAM. Me gusta que ellos vean cómo acceder a los libros y que hay muchos espacios aparte de las librerías. Y este asunto de relacionar la lectura con el disfrute, o sea, poder agarrar un libro y echarte en el pasto, y acostarte y leerlo o nada más ojearlo. Me encontré una sección donde tú agarras un libro, lo tomas y lo lees, y cuando lo acabas de leer se lo puedes dar a alguien más. Y, o sea, es gratis, pero todos lo leen. O sea, tú compartes ese libro con todas las personas que quieras, se lo puedes dejar en una vía pública para que los demás lo lean. Puede decirse que el programa editorial de la universidad, que es muy vasto, como ustedes saben, porque responde a la actividad que tienen todas las dependencias universitarias en los tres rubros de investigación, docencia y discusión de la cultura, pues genera un diálogo necesariamente con otras publicaciones, digamos, y podría decirse que es la característica de esta feria en el sentido de la relación que puede tener con la actividad editorial de la universidad. ¡Gracias!